Bueno, ¿sí? Ah, sí, ya vi el camión afuera. Muchas gracias, ahorita vamos. Niña, ya llegó el camión, vámonos. Espérame, mamá. Vámonos, niñas. Sí, ahorita te vienes. Ya llegó el camión para irnos a la playa, pero yo me iré arriba, chicos, me quiero ir arriba. Mamá, espérame, espérame, espérame. Déjame decirles que te esperen. Espérense, falta mi hija Victoria. Esperen, ok. Chicos, aquí tengo mi bebé, esta vez no se me olvidó. Aquí lo tengo. Ya vamos, ok. En la playa, ahí me cambio, ni modo. Ahí voy, mami. Ayuda, ayuda. ¿Ya te subiste? Ya. ¿Ya? Ya, ya, estoy acá adelante. Ok. Ah, no. ¿Por qué no se me quita el... Ya nos vamos. Vamos a la playa. A tu... ¿Cómo vamos, Cachín? A curarte el alma. Cierra la pantalla. Abre la meda. Ay, Sofía, le duele la cabeza. Todo el mar caribe, viendo su cintura. Tú le coquetea. Tú le coquetea. Ve, vino, está dura. Ve, dura. Lento. Muy lento. Mira, mami, cómo nado. Sofía, le duele la pata. Déjame abrazarla. Gracias, ahorita te marco. Mueve, mueve la cintura. Disfruten la playa, chicas. Déjame, déjame darle el medicamento a Sofía. ¿Para qué? ¿Se desmayó? Se desmayó y viene el solecito. Ya le di el medicamento. Vamos a prender fogatita. Cuidado con el fuego, chicos. Aquí hay, este... Refrescos. Me ando cambiando la de para que... Para que pueda nadar en el agua. Ok. Vamos a poner acá una mesita para comer. Ahí está. Y aquí les voy a dar... Siéntense para darles de comer, chicos. Ahorita les voy a dar de comer. Déjenme quitar esto. Bueno, las pastillas por si se vuelven a sentir mal. Dinero traigo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Advertencia, la batería se está agotando. Tu teléfono se te apaga. Vamos a poner... Yo digo que les voy a dar dogos, chicos. Unos dogos a las niñas. ¿Sale? No, yo me compré una budeza a la tienda. Bueno, no. Dogos. Qué rico. Mami, ¿me puedo ir a bañar? Ya se me bajó toda la comida. Ok, váyanse a bañar. Sí, sí. ¿Dónde están? ¡Wiii! Tus hermanas. Ahora, seguramente se fueron con el chofer. No, por ahí han de andar, chicas. Ya se está haciendo de noche. Ahorita vamos a llamarle. Así que váyanse a bañar, a jugar. Mami, me estoy jugando. Allá están tus hermanas en el barco, Victoria. Mami, me estoy jugando. No, no, no. Sí sabes nadar, ándale. Bueno, también. Sí sabes nadar. Mientras yo aquí me estoy comiendo mi dogo. Ay, se me olvidó mi refresco, chicos. Se me olvidó mi refresco. Aquí está. Mueve, mueve la cintura. Una coquita deliciosa. ¡Uh! Bueno, chicos, ya nos tomamos nuestra coca. Este. ¡Ayuda! Déjame decirle a las niñas. Mira, ¿a dónde andan las niñas allá? Ay, qué bueno que están divirtiéndose, chicos. Qué bueno que se están divirtiendo. ¡Ay! Se están divirtiendo las niñas. Yo me voy a acostar. Me voy a acostar un ratito. Mírame, ando en el barco. Aquí irá. Y de aquí veo, con cuidado. Aquí estamos en la playita, disfrutando de la playita, chicas. Con su amiga, Connie Gamer 4. Por allá andan mis hijas. Por allá andan mis hijas. Juegué y juegué. Irálas. Irálas. Jugando allá. Ya era hora de un descanso, chicos. Porque eso de estar en la escuela. Quédámonos para acá. Quédá al doctor. Quédá al trabajo. Ay, es muy cansado. Aquí tengo a mi bebé. Ay, mi cosita preciosa. Mi bebecita. Taran, 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 taran. ¿Qué pasó, eh, Chloe? Chloe, te voy a dar un... Venga, niñas, para darles un globo. A mí, a mí, a mí. Les compré un globo. Vamos a ver si lo acepta Chloe. A mí, a mí, a mí. Córrele antes de que se te apague. ¿Ya llegaste? ¿Dónde estás? Sí, acá estoy. Ok. No te muevas. Toma. ¿Listo? No. ¿Ya lo aceptaste? No. Ahí está. Ya. Ya, pero no. Ahí está. ¿Dónde está Sofía? Sofía, vámonos, por favor. Sofía, vámonos. Ya, Sofía, ya vámonos. Ya vámonos, Sofía. Ya, Sofía. Oye, pero... Ay, perdón, chicas. Mueve, mueve, mueve. Perdón, chicas. Ando buscando a mi hija. Ay, Sofía. Sofía, aquí estás. Vámonos. Esta Sofía me salió muy rebelde, chicos. La tengo que andar sacando de donde sea. Mira dónde anda en el barco de estas muchachas. Vamos a ver si me acepta la solicitud. Sofía, vámonos ya. Sofía, vámonos, por favor, a la casa, Sofía. Ya, Sofía. Sofía, ya vámonos. Uy, ya. Yo he puesto peronina. Me voy a defender. Uy, ya. Y que avisa que ya aprendí a hacer mar... Mami, ya aprendí haciendo marometas. Ya te alcancé a ver. Ok, chicas. Ya nos vamos a ir. Voy a tener que marcarle al taxista. Con mi gordito. Bueno. Sí. Hola. Sí, gracias. Ya nos pasamos un ratito agradable. Sí. Sí, aquí estamos en la playa. Aquí te esperamos. Ok. Sí, gracias. Bye. Oye, te debo lo de ahorita del pasaje para que me lo cobres. Ok. Bye, bye. Chicas, ya vamos... Ya nos vamos. Este... Mami. Hola. Mami, después. Un seguidor. Vengan aquí y siéntense porque ahorita va a venir el... Chófer. El chofer. Y yo me voy. El que se quede, se quedó. Mami, ahorita y después... ¿Mañana podemos ir al cine? Sí, mañana es día de cine. ¡Eh, niña! ¿Por qué me roba mi globo? Ten, amiga. Puedo ser tu empleada, dice. Aquí le va a llegar el chofer. Oye, de veras. Ya llegó, chicos. Ya llegó. Vámonos. Ay, este chofer se está... Yendo. Sofía, vámonos, por favor. Sofía, vámonos. ¡Ya, Sofía! Vámonos. Creo que yo no me he subido. Sí, yo no te subí. Ahí está, ya. Ay, ya lo de mí. Ay, qué lindo. ¿Ya? Déjame decirle, vámonos. Ay, ya se tomó ya. Tarará, venimos muy contentas, venimos muy felices. Fuimos a la playita, nos fuimos a divertir. ¡Ay, hay disco! ¡Sí, disco! Voy a irme al disco a bailar. Déjame pagarles al... ¡Ay, no me puedo bajar! Porque no me puedo. Ahí está, ya. Déjame pagarle al... Al chavo. ¡Muchas gracias! Uno, uno. Mami, espacítate. Gracias. Mando bailando. ¡Eh, eh, eh, eh! Ay, bueno, bueno. Chicas, vámonos a bailar un rato. ¿Dónde está la disco? Acá, vete. Acá. Ay, yo con mis hijas acabo bailando antes. Pues estoy subiendo las escaleras. ¡Ya vine! Deja ponerles que vengan a la disco. Les estoy poniendo que ya se vengan a la disco. Que ya cierran el negocio. Descargalo, cárgalo rápido. ¡Uh! Hasta la próxima vamos a jugar. Sí. Chicos, estamos aquí en la disco. Vamos a tomarnos un relax. Hoy nos fuimos a la playa y aquí estamos en la disco bailando. Aquí en Brod's Cabin. Gracias por los que están viendo el videíto. Muchas, muchas gracias. Eh, acuérdense de suscribirse a mi canal para que le sigan saliendo más videítos de su amiga Connie Gamer 4. Chicos, mis empleadas creo que siguen trabaje y trabaje. O no sé dónde se me fueron. Con esto cerramos el capítulo de hoy, chicos. Muchas gracias. Gracias al taxista. Es más, chicos, antes de irnos le vamos a hablar al taxista para que vean que hizo muy bien su trabajo. Es un seguidor mío. Así que si estás viendo este videíto, muchas, muchas gracias. Y le vamos a ver si ahorita... Y suscríbanse al canal de mi mamá. Gracias, amor. Creo que sí le hice la llamada o no. A ver. Ah, no. Sí, sí le hice la llamada, chicos. Ahorita que llegue, va a decirle gracias. Aquí está una de mis empleadas. Vamos a cambiar de baile, chicos, el 10. Ya llegó mi taxista, Ira. Pero llegó en el autobús. Gracias, existe muy bien tu trabajo. Le quiero decir que venga a la disco. Ahí viene, chicos. Ahí viene. Este fue... Este niño fue... Aserrado. Así que nos despedimos de su amiga ConnieGamer4. Los amo. Gracias. Gracias. ¡YES!